A ver, ok Bueno señores La sección que tenemos a continuación Viene de la mano del compartido de pantalla Del hippie, ¿por qué? Por una sencilla razón Porque el titular, el dueño El autor De este hilo, me bloqueó O sea que no tuve mucha chance De llegar a un debate con este hombre Ni a poder mostrarlo yo directamente Así que lo tiene que mostrar el hippie Menos mal que a él no lo bloqueó Y esto empieza ¿Por qué te bloqueó? ¿Le contestaste y no le gustó? Te contesté y eso lo vamos a ver ahora, no me spoilees Vale, perdón ¿Esa era la preguntita? ¿O querías preguntar algo más? No, eso Bueno, ahora vamos a ver por qué me bloqueó exactamente Todo esto empieza con lo siguiente Es un sexólogo Que se define en su propia bio Como psicólogo clínico Sexólogo, escritor, conferenciante 45 años de experiencia Clínica y docente 16 libros publicados Y 8 premios nacionales Una eminencia En el mundo de la psicología Un hombre de ciencias Un hombre ante todo Riguroso Informado Y abierto al diálogo Y al debate Para matizar sus ideas Y así llegar a mejores conclusiones En su vida, ¿verdad? Pues no El señor dice Yo no quiero perder No lo dice él Está citando las palabras de una chica de 17 años Yo no quiero perder a mi novio Estoy muy enamorada de él Pero quiere que se la... Y luego darme por detrás Y así ¿Cómo en el pro que vemos? A mí no me gusta ¿Usted qué es sexólogo? ¿Podría ayudarme a que deje de dolerme Y me guste como a la chica de la peli? Miriam 17 años Bueno, yo pongo en duda Si esta conversación realmente existió Sobre todo porque el final La frase de ¿Podría ayudar? ¿Usted cómo se cree que podría ayudarme A que deje de dolerme Y me guste como a la chica de la peli? Me suena Suena un poco fake Tidadísimo de los pelos Sí Suena un poco fake Pero bueno Vamos a Tener el principio de caridad Como decía Dana Que hace un rato Y dar por hecho Que este hombre Nos está diciendo la verdad Que esto es algo Que de verdad textualmente Le dijo Miriam A él De 17 años Bueno Y continúa Si puedes bajar un poquito Al siguiente tweet Ay Perdón Más arriba Ahí Continúa diciendo La porfía violenta Está cambiando las prácticas De no pocos jóvenes Si no has leído Estos dos artículos Sobre estos cambios Ahora tienes la oportunidad De hacerlo Un artículo que escribió Él mismo Por supuesto O sea Aprovecha las declaraciones De una chica de 17 años Para hacerse autobombo A su propio artículo Continúa diciendo La porfía violenta Es el manual de instrucciones 3.0 de nuestros menores Es su único 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 Modelo de conducta Y no tienen otro Para contrastar Ergo Lo validan como normal No sé O sea Actualmente En España Estamos hablando de España A niños de 3 a 6 años Les están enseñando más C O sea Yo no sé Si es el único modelo Que tienen En la escuela Les enseñan casi lo mismo Que en el porro Es que es absurdo Porque para empezar La porría Hay de muchos estilos Y cada uno busca Lo que desea Literal Y habrá gente Que le guste más vainilla Y habrá gente Que le guste el sadudo Del gordo Pero cada uno busca Lo que desea Bueno vamos a aclarar Un concepto Para la gente Que no esté al tanto Vainilla Es como se le dice Dentro de las prácticas No convencionales Alzo convencional Alzo típico De besos Así amorcito De pija a pija Lo normal Hay gente Que tiene gustos Por prácticas No convencionales Como digo ¿Y qué le respondí yo Hippie? ¿Podés irte a mi tweet Donde lo cito ahora? Ahí está ¿Ves? Bueno Yo cité su primer tweet Y le puse José Lu De explicarle Que existen prácticas No convencionales Que no tienen por qué Gustarle a ella Pero que no tienen Nada de malo Y que esas cosas Se consensúan en pareja No ¿No? Mejor traumatizar a la chica Haciéndole creer Que al lado Tiene un violento Porque claro Yo creo que los 17 años Si esta pregunta Surge de la niña De 17 años Surge de la propia chica Que claramente Ya es Sextamente activa Se le puede explicar Tranquilamente Que existen Prácticas No convencionales A mí particularmente Si me preguntan esto Yo soy secloga Y a mí me preguntan esto Yo le digo Miriam Miriam cariño Miriam Yo entiendo Que quieras poder Complacer a tu pareja Que quieras poder Tener relaciones A gusto Con tu pareja Pero no te tiene Por qué gustar A la chica Para empezar Porque la chica Es una actriz Y está actuando En ese video No es que necesariamente Disfrute eso Ella es una actriz Como cuando vemos Una película Y sabemos Y sabemos que ese tío No está tiroteando En un banco De la misma manera Sabemos que esta chica No tiene por qué Estar disfrutando Realmente esa práctica Sino que es su trabajo Al margen de esto Puede ser que tu novio Y tú Tengáis gustos Sextos diferentes Y esto no tiene por qué Condicionarte Lo mejor que puedes hacer En estas situaciones Sentarte a hablar Con tu novio Y poder charlar Entre ustedes Qué prácticas En común Tienen Y acordar hacer Aquellas cosas Que les gustan a los dos Y ya está No te tenés que obligar A que te gusten Nada que no te gusta Miriam La casualidad es muy diversa La descubrimos Cada uno De maneras distintas Y no tienen por qué Suponer un problema O un obstáculo En tu relación Qué lindo hubiera sido Si el tipo Le hubiera dicho esto ¿No? Claro Pero es que no entiendo O sea Si una persona Que le gusta el BDSM Va a su clínica Porque tiene problemas De pareja Y le cuenta Que sus relaciones Se son así También lo va a demonizar De esa manera Ve mucho Tío Suelta alguno Que te están enseñando Eso es lo que le va a decir El tío Es que Como para tratarse con él Si yo precisamente Si algún día voy a un sexo Lo primero que quiero Es que no me juzgue Por mis prácticas Sino que se ciña A la cuestión Que yo quiero solucionar Pero no va a sentirme juzgado Yo no lo contrataría Sinceramente Y qué es lo que pasó Cuando yo le dije esto O sea Recordemos que este hombre Es Volvamos a repetir Psicólogo clínico Psicólogo Escritor Conferenciante 45 años De experiencia clínica Y docente 16 libros Publicados Y 8 premios nacionales Este señor Que es todo eso Por favor Si te vas A la única cita Que hay de ese tweet Qué sorpresa La respuesta A lo que nos encontramos Es que José Luis Me bloqueó Y le pongo Oh Dios mío Este cromo Sí que no me lo esperaba Para ser médico Y por tanto Un hombre de ciencia Es usted Es usted Bastante dogmático José Luis Dios mío Pero pone Tus hijos ¿Qué vas a hacer? No había leído La cabecera Es verdad No me había dado cuenta Pues no sé Cerrarme la puerta Del cuarto Para no traumatizarme Viendo a mi hijo Excel ¿Qué voy a hacer? Nada No voy a hacer nada ¿Qué puedo hacer? A lo mejor Si tiene 8 años Me preocupo Pero si mi hijo Tiene 16 Y se la está cagando En su cuarto No le voy a decir nada Está descubriendo su sección Voy a hacer de cuenta Como que no me entero Eso voy a hacer Yo lo único Que le diría Como padre A mi hijo Es que no se crean Que eso se corresponde Con la realidad Y que realmente Eso que están allí Pues te cogen cuerpos Que se salen a lo mejor De la media Que no se preocupe Que no se compare Que eso a lo mejor No tiene por qué Es una relación En su día a día Y ya está Que es ficción Que entiendas que es ficción Pero espérate ¿Cómo tenéis esa conversación Con tu hijo de 16 años Que lo ves cagando No, no, no Es que si lo ves cagando Lo que hago es cerrar la puerta ¿Puedes llamar en el pantalón Un momento Y minimizar la pestaña? Vale, ya lo has hecho bien Vamos a hablar No compares tu cuerpo Al de Nacho Vidal Por favor Si a mí me pasa Yo hago como que no lo he visto Para ahorrarle mal trago Fijo que eso no pasó Y que él piense No me ha visto No me ha visto Si no me habría visto algo Y ya está Y a la semana y media Tú saques la conversación De forma natural Tú ahí viendo la tele La primera vez Que salga algo de ¿No? Ah, mira hijo Hablando de esto Pues mira Sabes que no es ficción ¿Verdad? No sé O sea Que O sea Además Si el conflicto Que tienen Ahora mismo España Creo que todas las personas Que vivan en España Se deben estar dando cuenta Hay una campaña En contra De No Brutal De hecho Hace poco Veíamos en la vida Postmoderna Una sección Que había llevado Experto Donde recopilaba Un montón De trozos De programas De televisión española Que es la cadena De televisión pública De España De un montón De programas Donde sistemáticamente Te venían Era propaganda Era propaganda Antismo Literalmente Suena graciosísimo Decirlo Pero era real Era propaganda Antismo Con lo fácil Y en toda esta propaganda Antismo Lo que siempre te dicen Es El No está educando A tus hijos Bueno A ver ¿Qué podés hacer Para evitarlo? Prohibir No No Educalos vos Educalos vos A tus hijos Y como les decís Que tranquilo Que el perrito No se murió En la película Que ese perrito Es un perrito Actor Y que probablemente En esa escena Estuvieran usando Un muñeco Lo mismo haces Con el Ya está Lo único Tienen que saber Los chavales Para poder disfrutar De forma saludable Que no hay nada malo En que miren Es que sepan Que es una ficción Y que no tienen que bajar Sus relaciones sobre eso Fin Y es más Yo no veo nada de malo En del No sacar ideas Para practicar con tu pareja Si vos estás Con 17 años Descubriendo tu sexualidad Y estás viendo Lo que nunca te habías imaginado Y que crees que te puede molar No pasa nada Si quieres adoptar Alguna de esas ideas Siempre y cuando Lo hayas consensuado Con tu pareja Y sepas que le puede gustar También O si también Lo quiere probar O sea Uno no sabe Si las cosas le gustan Hasta que las prueba Pero si está dispuesta A probarla Qué puta madre Aparte Es que a mí Que prueben cosas Que no es lo último Que me preocupa A mí lo único Que me preocupa Que le pueda pasar A un niño Que se compare Que diga Yo no tengo A lo mejor Los pesos que tiene Esa chica O el tamaño de hembro O yo no me muevo De esa manera Y que se pueda sentir Infravalorado Porque piense Que su cuerpo O que su forma de ser Es peor Eso es lo que me preocupa No que se quiera imitar Algo que ha visto Y que le ha gustado Pero es que mira Que además Eso mismo Lo podemos aplicar Al fútbol O sea El niño que juega Al fútbol Tú le dices Mira No vas a patear Como Messi O sea Messi es un profesional Se dedica a esto Lleva años entrenando Si te esforzas mucho Algún día Vas a poder ser como Messi Si querés Ya está O sea Mira Esto es Evidentemente Salvando las diferencias De la comparación Pero Mira Tu chaval Está bien que le enseñes Que este tipo Es un profesional Lo que está en esa película Lo hace por dinero Desde hace no sé cuánto tiempo Y tú tienes 17 años Y estás por tu cuarto Exacto Es lo único Que me preocupa El resto Es que Bueno O sea Porque sean prácticas Ya muy muy extrañas Y rozando la ilegalidad Pues a lo mejor Si me preocupo En un niño Pero ya cosas muy turbias Sabes lo que te digo Rollo zoo Esas cosas No Pero eso es ilegal Directamente Bueno En España Por eso he dicho Rozar ilegalidad Pero vamos En otros países Más normales Eso es Es una paraferia ilegal Estamos hablando De que a lo mejor No sé El chaval Está viendo Y se da cuenta De que Es una posibilidad Dentro del Darle una nalgada A la novia No pasa nada Si lo hablas con tu novia Y a tu novia Y dices Hostia Pues no puede gustar Andar a la nalgada No pasa nada No te voy a decir yo No Es que el pueblo Les enseña bien A los chavales Pero de que Mencia me estás hablando Si en el Después de terminar El polvo El tipo se levantara El pantalón Y le dijera Ahora vete a hacerme Un sándwich Y le diera una hostia Pues te digo Mira si Está descontextualizado Pero dentro Vivimos en la época Yo creo En la que peor se ve Una violación Y me alegro Porque a lo mejor Hasta 50 años No se da la gravedad Que se da hoy en día Si supuestamente Hoy hay más acceso a no Y es mucho más sencillo Acceder ¿Por qué se ve tan mal Ese delito? Exacto ¿Verdad? Es que no No tiene sentido No, no Y además O sea Una cosa es que O sea Pasamos De una situación Donde había un tabú Con respecto a la violación Donde nadie quería decir Que veía uno Que se masturbaba A una situación De criminalización Directamente Y es como A vos que no te molesta Lo que haga otro Con su cuerpo Cuando no te está afectando Lo más mínimo No interfiere Con tu proyecto Personal de vida Si me dijeras Que te están obligando A ver uno a vos Como lo Si me dijeras Que te están obligando A ejercer prácticas Que no te gustan Como lo Pero la realidad Es que O sea Es como si ahora Viniéramos a interferir En qué películas Le gusta ver a cada persona No te hablo de De producciones No te hablo de películas En general A mí las películas Creo que el hippie Lo sabe Las películas así Muy violentas Con mucha sangre Mucho sufrimiento De los personajes principales Etcétera No me gusta Me hacen sufrir muchísimo Y yo Yo Valentina Nadie más Yo No entiendo Que uno O sea Sabemos que la vida Puede traer sufrimiento Que hay cosas lindas Y que hay cosas feas Pero yo Cuando me pongo a ver una película No me la pongo a ver Para sufrir Entonces no elijo Ver ese tipo de películas Que me van a generar Esos sentimientos Ya está O sea Creo que es exactamente Lo mismo Como si yo fuera ahora A remeter contra la gente Que ve películas Como el Cien pies humano O hacer bien film Mirá A mí no me gustan Yo no las podría ver Pero si hay gente Que disfruta ese tipo de cine ¿Quién soy yo Para decirle algo? Bueno En ese aspecto Todo el mundo lo entiende Pero cuando tiene que ver Con el De repente la moral Cambia Por alguna razón No lo sé Es que Es muy absurdo Pero yo creo que Detrás de todo esto El responsable Del movimiento feminista Habrá gente que lo hace Porque se preocupa Por los niños Pero los que han armado Todo el quilombo Así son las feministas Porque de fondo Siempre hay que en una película La chica está siendo Realmente Y el chico está disfrutando No pueden Pero es que Te digo una cosa Si el No fuera un producto Mayoritariamente consumido Por mujeres Te aseguro Te aseguro Que no estarían diciendo Nada a las feministas El problema es que está Mayoritariamente consumido Por hombres Y la seguridad masculina Hoy en día Se criminaliza Mientras que la seguridad Femenina Se endiosa De una forma Como el templo Y el No sé qué Y el arte de la Noación Feminista Mientras pasa eso La seguridad masculina Se coarta Se criminaliza Se condena Si el pelo Fuera consumido Mayoritariamente Por mujeres Te aseguro Que no estarían diciendo Las cosas que están diciendo Lo que están diciendo Hoy en día Las feministas Es una excusa Es una mera excusa Literal Y es que Me parece muy lamentable Todo En general Pero bueno En fin Yo quería traer esto acá Porque a mí me parecía Importante Que si yo estaba Me ando muy fuera del tarro Me dijeran Che vale Me parece que Que no Que lo que está diciendo Este seco está bien O que te fuiste a la mierda Con la respuesta O lo que sea Pero sinceramente Yo creo que O sea Justamente Viniendo de un seco De nadie más Más que de un seco Yo espero La apertura mental Suficiente Y los matices Necesarios Para poder Explicarle a esa chica Y hacerla sentir Cómoda Con como ella vive Su secidad Explicarle eso O sea Todos los matices Que hay de por medio Que a ella no tiene Por qué gustarle Que nadie la puede obligar A ejercer una práctica Sol que no le gusta Que no se tienen que obligar A hacer nada Que la chica del video Parece que lo disfruta Pero parece que lo disfruta Porque es una actriz O encontrar puntos medios Porque a lo mejor Se puede llegar a terapia En la que él No haga una relación En tan BDSM Que haga algo Un poquito más soft Pero al punto En el que le pueda gustar A ella Porque no lo mismo A lo mejor Un azote que una asfixia O sea A lo mejor el azote Le va Pero la asfixia no Me explico ¿no? Que puedan encontrar Un nexo En el que los dos Se sientan cómodos Bueno pero ponele Que el tipo es Súper súper BDSM Y la chica Es lo más vainilla Que hemos visto En el planeta Puede ser Puede ser Ahora también Lo que le puedes explicar Es mira Es tu pareja O sea ¿Con quién más Que con tu pareja Podés tener el nivel De intimidad suficiente Para hablar estas cosas Y decirle Mira Kari Es que a mí La verdad es que Eso no me gusta Yo sé que a vos te gusta Pero es que a mí no A mí me duele A mí me molesta A mí no me hace sentir cómoda Si esa persona Es la correcta Con la que vos Tenés que compartir Una relación Te va a entender Y van a encontrar Una forma de disfrutar Las relaciones Juntos O van a encontrar Otro formato De última A lo mejor decir Bueno estamos en pareja Pero queremos con otras personas Y eso es lo que les viene bien a ellos O de última Si no está dispuesto A transigir con absolutamente nada Que a vos te haga sentir cómoda Te tenés que replantear Esa relación Y es duro Y es incómodo Pero es la realidad O sea lo mejor que puedes tener Para tener una relación Éxitosa con otra persona Y está bien Que eso lo aprendan A los 17 años Y que no lleguen a los 30 Pensando que para mantener a alguien Tienen que estar de acuerdo Con absolutamente todo Lo que diga la otra persona Que no pueden expresar Su punto de vista Que no pueden nada Está bueno que lo aprendan A los 17 años Y que sepan valorar Que si una persona No está dispuesta A mediar con vos puntos Donde te puedas sentir cómoda Y no hay ningún otro acuerdo Que puedan hacer de por medio Para que ambos Estén conformes Dentro de la relación No tenéis que tener una relación Con otra persona Y ya va a aparecer Para el chico La BBC mera adecuada Y va a aparecer Para vos La persona que quiera Tener las relaciones Como vos Te gustan Cariño No pasa nada Claro Lo más lamentable De verdad Es que es un psicólogo Eso sí que me ha parecido Muy lamentable Porque este tipo de opiniones La he visto muchas veces Pero por parte Un psicólogo Mira que tienes que tener Que confiar con el psicólogo Pero con un psicólogo El nivel de intimidad Que tienes que tener Para hablar con ese profesional Tiene que ser muy superior Yo creo Porque son cosas muy íntimas Y lo primero que hace Empezar a juzgar a la gente De ese tipo Es como va a tener ganas De preguntarle algo A este tío O sea es que Si de verdad Una chica De 17 años Le ha preguntado eso A lo mejor La próxima chica Que se encuentre No se lo pregunta Y se queda con la duda No sé Qué miedo Bueno señores Entonces eso Si ustedes se encuentran Con algún adolescente Que esté Conflictuado Con respecto A las cosas Que le gustan Y el compartirlo Con su pareja No lo hagan No lo traumaticen Y le hagan pensar De que su pareja Es un potencial Maldrador Que mañana Cuando no tenga La asesina caliente Le va a dar una hostia A la cara No Ustedes expliquen Que hay prácticas Sexuales no convencionales Que no tienen por qué gustarte Y que estas cosas Se charlan Fin Tan simple como eso